Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada también con Transformers y bueno, como sabemos el 26 de Enero se va a revelar a los Masterpiece Megatron y Jazz de la primera película Transformers la de 2007, que bueno, como yo ya les dije, esta figura está inspirada en la muerte de Jazz por parte de Megatron cuando le mete la mano en el pecho arrancándole su chispa y posteriormente lo parte en dos que posteriormente lo mata y que bueno, es el único Autobot que muere en Transformers 1 y bueno, como sabemos, como yo ya les dije, el 26 de Enero se va a revelar esta figura y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifara, chao